Esta semana en Cocina con Causa, nos vamos a Puno, donde conoceremos historias y recetas que están luchando contra la anemia. Se ha seleccionado el año pasado 28 familias para que pudieran tener sus viviendas saludables, sus biohuertos y crianza de animales. No tenía ni idea que en esta tierra se podía dar esto, porque al salir en invierno es como un desierto, pero acá adentro se mantiene bien verde. Cuando quieren nos sacamos fresquito, inmediato, diga hasta la olla prácticamente. Muy bien compañera, se felicito porque ella está aplicando estos alimentos y ella ya ha sacado de anemia a su hijo. Nos vemos este viernes a las 11 de la mañana por TV Perú.